Bueno y las lluvias continúan afectando el territorio nacional, ayer no fue la excepción en horas de tarde y noche se produjeron problemas en varios sectores, vamos a ver el siguiente video es precisamente en el progreso donde se observa la cantidad de lluvia que cayó y el viento bastante serán vientos huracanados que provocaron daños en varios techos de viviendas en este sector del progreso. Estas lluvias, estos chubascos continuarán afectando según el incibume, así que se hace un llamado a las personas para que tengan sus techos en buenas condiciones, bien asegurados derivados de estos vientos huracanados que han estado afectando varios lugares del país. Hay que recordar que hace dos días en Retauleo se produjo una situación similar que dejó el saldo de varias viviendas sin techo, ayer fue precisamente en el progreso, pero no solo ahí se produjeron daños y problemas, también vamos a tener imágenes de lo ocurrido en San Miguel Petapa, derivado de estas lluvias, donde estamos viendo que prácticamente quedaron anegadas completamente calles y avenidas de esta población. Esto por la cantidad de lluvia que en su momento cayó en cuestión de aproximadamente una media hora, por lo tanto, vean ustedes, el caudal era bastante fuerte y esto no hay ningún problema en cuanto al lugar donde se produjo. Sin embargo, ya en otras oportunidades, en este mismo punto, se ha salido este río de su lugar y ha provocado problemas, así que los vecinos de San Miguel Petapa ayer tuvieron serios problemas para movilizarse, especialmente en las calles y avenidas que se vieron anegadas. Hay que tomar en cuenta que según el Insibume, las lluvias van a continuar esta semana y podrían ser más copiosas en diferentes lugares, así que por favor tomen sus precauciones a las personas cuando conducen vehículos, si ven que hay demasiada agua, mejor detener la marcha en un lugar seguro, no quedarse dentro del automóvil porque muchas veces este se inunda. También tenemos esta otra información, vamos a ver en Santa Rosa, vean ustedes, increíble lo que pasa en Santa Rosa, derivado de las fuertes lluvias. Los desagües que tendrían que ser los que captan el agua, la están sacando, esto derivado de la cantidad de lluvia que cayó en Santa Rosa. Esta es la situación que prevalece en todo el territorio nacional, así que hay un alerta por parte de la Coordinadora Nacional para la reducción de desastres en diferentes puntos. Esto ocurrió en Santa Rosa, ya les dimos a conocer la problemática del progreso, así como en San Miguel Petapa. Las lluvias van a continuar especialmente en horas de tarde y noche en el área de la Boca Costa, el área de occidente del país, que ya se ve sobresaturado. Porque también en Baja Verapaz ocurrieron problemas derivados de estas lluvias, vean ustedes, este video es más que elocuente de la cantidad de agua, los vientos huracanados que también afectaron este sector del país. Así que hay que tomar las precauciones del caso, porque en cualquier momento pueden producirse estos chubascos, que si bien es cierto, son muy dispersos, vienen a provocar serios problemas. Y esto no tiene nada que ver con ningún sistema que esté afectando, sino única y exclusivamente la época lluviosa que nuevamente principia de afectar. Hay que recordar que el ingeniero Edi Sánchez, director de Incibume, dio a conocer que el mes de septiembre será el más lluvioso de todo el año. Por lo tanto, hay una alerta de las autoridades de la Conred, en algunos sectores se está tratando de determinar cuáles podrían ser los departamentos que podrían salir más afectados, derivados de estas lluvias que continúan en todo el territorio nacional.